No sé vivir sin ti Hey baby dame luz, no hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo, que diga yo te quiero, I love you Hey baby dame luz, no hay nadie como tú Que diga yo te quiero, I love you Oye mami eres esa personita que me encantó conocer De la cual me enamoré y que empecé a querer Yo nunca imaginé que en mí tú fueras a ver Lo que nadie nunca vio cuando me pudo tener Y ahora que ya estamos juntos vamos a hacernos un tatuaje Que solo se vea cuando tú y yo nos quitamos el traje Que solo sea algo íntimo personal Porque lo nuestro es tan real que somos incondicional Pa' donde quieras voy contigo, quiero darte castigo También sabes que cuentas conmigo como un amigo Eso no es una cosa si lo más de pasajera Esto es algo que quisiera disfrutar la día entera Hey baby dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo